El segundo vicepresidente del Congreso, Jorge del Castillo, pidió hoy la renuncia de Carlos Tape a la Comisión de la Verdad debido a que recibiría doble sueldo del Estado. En conferencia de prensa de la bancada, Prisa señaló que Tapia, además del pago de 3.000 dólares, como comisionado recibe una pensión del Congreso por 8.392 soles mensuales. Dicó que esta doble remuneración es delito. De otro lado, cuestionó la aprobación del proyecto de ley que faculta a los jueces a ordenar el levantamiento del secreto de las comunicaciones realizadas la noche del martes. Afirmó que en esta votación no hubo concertación entre las bancadas. Finalmente, el legislador Luis Alba Castro pidió al ministro de Economía, Pedro Pablo Kuchinsky, que aclarar a quiénes se refiere cuando acuse a un grupo de parlamentarios de beneficiarse con la ley de sinceramiento tributario. Afirmó que ningún legislador aprista tiene dudas de impuesto. Rutos 7 y 40. Continuamos informando en la rotativa del aire y siempre en esta línea de cuestionamiento a la Comisión de la Verdad que acabamos de escuchar de Marcial Capelletti, hijo de un líder aprista asesinado en Ayacucho. El partido aprista pidió la renuncia de Carlos Tapia a la Comisión de la Verdad, aduciendo, según su secretario general, Jorge del Castillo, que recibe doble sueldo del Estado, una pensión del Congreso y un sueldo como comisionado de la verdad. Resulta increíble que un comisionado que gana 3.500 dólares del gobierno a través de la Comisión de la Verdad, también gane pensión del Congreso 8.000 y pico soles. El artículo 40 de la Constitución dice que ningún funcionario puede recibir dos remuneraciones del Estado salvo por tema de educación. Así que esto cuestiona completamente éticamente al señor Tapia. ¿Cómo un miembro de la Comisión de la Verdad puede violar la Constitución tan flagrantemente como el señor Tapia? Y el partido aprista peruano le pide con todo respeto al señor Tapia que renuncie a la Comisión de la Verdad. Entrevistado por RPP Noticias, Carlos Tapia negó toda importancia al hecho, aunque admitió que efectivamente recibe una pensión del Congreso de la República como ex congresista... ... ... ... ...